Hoy estoy haciendo un tour a Rayastán y un tour un poquito especial porque lo estamos haciendo con las Himalayans, solo Himalayans. Pero nos lo estamos pasando en grande porque estamos haciendo un off-road brutal. Estamos haciendo unos fuera de pistas, arena y bueno, tenemos unas sesiones muy interesantes que ya os enseñaré en el vídeo. Me gustaría enseñaros que veáis un poco cómo estamos aquí acampados. Hoy es una noche muy especial porque dormimos en las dunas, las dunas están aquí al lado. Hace un poco de aire y hemos decidido meternos a refugio y tenemos aquí... vamos a irme por aquí. Esta noche vamos a comer verduras, eso es el... ¿Qué estás cocinando? ¿Qué es? Chai. ¡Chai, chai! ¡Of course! Chai, el ginger. Pensaba que era otra cosa. Es el té que nos vamos a tomar. Y bueno, esto va a ser nuestra comida. Nos sentaremos en unos colchones que estamos preparando. Venga, vamos por aquí. Estos son nuestros amigos los camellos. Esta noche los que nos cuidan, los que preparan la comida y las camas son gente local de aquí. Y ellos, bueno, son camelleros. Siempre tienen sus camellos al lado. Es la manera de moverse en esta zona. O vas en un Jeep, o vas en un Himalayan, o en un camello. Y tenemos aquí a nuestro equipo de Rakatanga. Aquí tenemos a nuestro mecánico que está poniendo la moto a punto. Y bueno, este es el trabajo de todos los días. Ponerlo todo en el sitio para que por la mañana solo nos tengamos que preocupar de talalcas. Y bueno, este es el trabajo de todos los días. Vamos a ver. Puesta de arena. He quedado por delante un tramito, unos veinte kilómetros de arena. un huevo 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 un huevo